¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas, nada más y nada menos que para estas personas que muchos lo quieren y otros lo detestan, nada más que a Daniel Bisogno. Muchos dicen por ahí, Vieira, que hay de cierto. Algunos dicen pues que ya se nos fue con la calaca, otros dicen pues de que ya él se encuentra bien y está de nuevo en su casa. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Mis amores, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Mucho menos al señor Daniel Bisogno como persona, también a los seguidores de él. También, amores míos, quiero invitar a aquellas personas que apenas están pasando por aquí, por mi canal, también en Instagram, en Facebook, que se suscriban aquí en cada una de mis redes sociales. Si aún no están suscritos y también les gusta mi contenido, pero también les invito a que, mis amores, compartan mis videos y no se olviden de ponerle el hashtag y también el ads, como el aroba, ¿no? Entiquétenme, mis amores, para que mi familia siga creciendo más, seamos ya casi los dos millones, ¿no? Ay, mis amores, como al principio dije, Daniel Bisogno, este señor, que muchos dicen, Vieira, este señor tiene más vida que un gato, no sale del hospital, ¿cómo va a terminar? Dicen que le está hablando mentira a los doctores, que él ya no está con nosotros. ¡Wow! Ay, amores míos, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué no hago por ustedes para complacerlo? Pero, el señor Daniel, estando en el hospital, pierde a su bella madre, a su querida madre. Dicen que la muerte es de tres en tres, pero ahora el padre está delicado, está muy grave. Las cartas me están diciendo, miren, mis amores, más claro ni el agua. Por más que Daniel trate siempre de levantarse, él es un guerrero, porque es un hombre tan fuerte, que él está luchando por vivir, no es para menos. Hay otras personas que dicen, yo no salgo de un hospital ya, pues ya me quiero ir ya de aquí, quiero irme con la santa muerte, bueno, con la muerte, me dicen por ahí. Pero miren, él está con la mano levantada, dándole gracia a la mera mera, a la santa muerte, a la calaca, por no haberse lo llevado. Él esta vez sí la vio negra, como dicen por ahí. Él la vio, mis amores, como dice esta carta, más para allá, él estuvo que para acá. Ya él estaba ya dándole las manos, ya dándole su mano, como dicen por ahí, para cruzar el otro puente. Más sin embargo, aquí hay algo que ya, sí es cierto, una pareja que ya no está, que uno de los dos ya no se encuentra en este mundo. Tiene, mire, una pareja, pero tiene la santa muerte encima, la calaca. Siento y veo, la señora sí estaba muy delicada de salud, eso no es de ahora, la señora estaba padeciendo de una grave enfermedad. Esa señora honestamente, aunque la gravedad de Daniel le cayó mal a ella, la puso más mal de lo que ella se encontraba, aunque Daniel no hubiera caído en el hospital, la señora tristemente, con el mayor respeto, no iba a durar el año que viene. Ella se nos iba a ir ya este año. Eso que ni qué. La señora ya estaba muy cansada, ya ella no podía más. Aquí me sale que la señora estaba como en tratamiento. Y esto fue lo que vino a ponerle la tapa al pomo. Cae Daniel en el hospital, que lo intuba. Un milagro, un milagro para que Daniel vuelva y lo digo. Un milagro de Dios para que él vuelva a estar enventaneando. Yo lo dije en el último video. Me gustaría verlo a él tranquilo en su casa, pero él rápido salió del hospital y se fue a chambear de nuevo. Y eso el cuerpo no le gusta. Él tiene que tener la paz y la tranquilidad mental. Ahora, déjeme decirle. Daniel, cuando salga del hospital, si sale de esta, que esperemos en Dios que sí. Le pido a Dios Todopoderoso. Qué dolor más grande de haber perdido a su madre y su padre está delicado. Dicen que la muerte es de tres en tres. fallece la madre, fallece el padre y luego Daniel. Mire, mis amores, yo siento que los doctores no han estado hablando con la verdad. Siento y veo como dice esta carta, la justicia. Él está en una balanza en estos momentos. Él está luchando por salir para adelante, salir del hospital. Él está luchando con su vida. Él quiere seguir viviendo. No hay nada más hermoso que tener la voluntad, la gana de vivir. Es lo que a él lo puede ayudar, salir de lo que él está y donde él está. Miren, mis amores, como dice esta carta, Daniel, tú tienes algo puesto. Tienes algo puesto de hace años. Aquí me sale el diablo con la santa muerte. Miren, te llevo el diablo. aquí hay un trabajo puesto de cementerio. Aquí hay un tratado donde le ven los pies, le quiere ver la cabeza, le quiere ver la cabeza rodar. Aparte de que vi un hombre, siento y veo que hay dos mujeres de piel clara. yo no siento y veo que sea del pelo negro, negro no. Veo una mujer rubia que no quiere ver que él eche para adelante, que prospere. Más sin embargo, esta carta me está terminando de confirmar lo que digo. Miren, celebraciones. Hay algunas personas que están celebrando ya como el fallecimiento de él. Yo sí voy a tocar un punto. Aquellas personas que no han querido saber del señor Daniel, como dice la velita, miren cómo está esa velita, haciendo así para arriba la llama de flame. Pase en la página, pídanle a Dios por él. No somos quien para tomar la justicia por nuestras propias manos. yo miré un pequeño fragmento que alguien me mandó de Alicia Beristán y de Chisme no like y este chico, este señor argentino, muy querido por mucho también, y odiado, imagínense, Chisme no like con el respeto al programa. A mí siempre me ha gustado allá cada quien, ¿no? Como dicen ellos, le desean lo mejor a pesar de que ellos han tenido sus roces. El señor Daniel Bisono tiempo atrás habló muy mal de este programa, de ese programa y hasta quería demandar. y hace unos días que lo escuché diciendo de que que le desean lo mejor y que se recupere muy bonito de parte de ambos, de ellos dos, muy bonito. Pero sí le digo mis amores, Daniel Bisono no va a durar mucho tiempo con nosotros. Esta vez la sintió como dicen por ahí, negra. Mal, 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 mal. Voy a terminar este video diciendo los doctores han escondido algunas verdades, aquí hay secretos, no, no está tan bien, tan bien que haya salido cien por ciento de peligro, no lo siento así. Ahí le indujeron un coma porque no podía respirar por él mismo y pues muchos dicen ah, cuando le ponen ya la máquina que la máquina repira por uno, entonces el trabajo de uno ya no está, pero existen los milagros. Si Dios le ha dado dos oportunidades más porque la última vez estaba muy grave y ahora también, pues imagínense, vamos a orar por él, vamos a orar para que Dios le dé más salud y él pueda seguir con nosotros. En su programa en Ventaneando muchos dicen que se ha metido con muchas personas, que es el calma, vuelvo y le digo no somos quien para juzgar, que se encargue Dios de él, ¿no? Lo que digo. Bueno, mis amores, espero que esta lectura de carta le haya gustado, siento y veo que si él sale, sale, favorablemente es un milagro. pero lo que sí afectó a la madre la acabó de mandar del otro lado, como digo yo, el ver a su hijo en la situación que él estaba porque ellos pensaron ya lo perdimos, ya se murió y el que el padre de Daniel Bisono esté ahorita muy grave y muy delicado es por la situación de su hijo. Qué dolor cuando Daniel salga del hospital y vea que ya su madre no esté y su padre está delicado, qué dolor más grande, qué dolor más grande. Pero bueno, mis amores, esperemos en Dios que él esté con bien y se vaya para su casa, pero siento y veo que esta vez ya está más para allá. No le queda mucho tiempo a Daniel Bisono, con esto termino, no le queda mucho tiempo, él tiene los minutos y los días y las horas contadas. Con esto se lo digo todo. Si el video le gustó, les invito a cada uno de ustedes que se suscriban a mi canal si aún no están suscritos. También no te olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando suba un video día tras día. Que Dios todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno de ustedes para arriba, nunca lo deje caer para abajo. Que Dios te multiplique en éxito, salud y en bendiciones lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. Goodbye.